Voy a confesarte Lo que yo siento, lo que yo pienso de nuestros amores Lo grande que eres tú para mi vida Yo creo que el más bonito de mis sueños Lo que yo he vivido durante el tiempo Que no me he confundido en las pasiones Momento que con nadie lo vivía Y que contigo he sido lo más bello Hay nadie más como tú Podrá comprenderme tanto como tú haces Podrá derretir mi alma con solo un beso Y nadie más como tú Podrá nacer solamente para adorarme Que se adueñe de todos mis sentimientos Ay amor, cuánto te quiero Y eso es porque tú me quieres Ay amor, cuánto te amo Y eso es porque tú me amas Dios bendiga el sentimiento Que está dentro de tu alma Que te cuide todo el tiempo Y de mí nunca te vayas Ay amor, cuánto te quiero Y eso es porque tú me quieres Bienvenido, bienvenido Ay Dios mío Mándame tus bendiciones Dios Mándame tus bendiciones Ay bailazo mi amor Mándame tus bendiciones Mándame tus bendiciones ¡Adiós! Soy un hombre nuevo Tú lo has logrado Me has convertido en otro dulcemente La magia de tu nombre Me ha cautivado Por eso seré tuyo para siempre Botas de un sereno Que va mojando La flor que nace en mí constantemente Del sentimiento que tú has cultivado Por eso seré tuyo para siempre Hay nadie más como tú Me grita tanta ternura en una mirada Ya sé de mí lo que quieren Una sonrisa Hay nadie más como tú Para tener esa fuerza que hay en tu alma Para hacer vibrar mi cuerpo con tus caricias Ay amor Cuánto te quiero Y eso es porque tú me quieres Ay amor Cuánto te amo Y eso es porque tú me amas Dios bendiga el sentimiento Que está dentro de tu alma Que te cuide todo el tiempo Y de mí nunca te vayas Ay amor Cuánto te quiero Como dijo Dios me de mi mamá para acá Que vivan las mujeres Y eso es porque tú me quieres Mucho gusto